¿Qué onda? ¿Cómo están? Les quiero hablar del aceite emocional de la madre tierra y este es un aceite muy especial porque nos ayuda mucho a trabajar y restaurar relaciones como de madre-hijo o madre-hija, ya sea de nuestra mamá biológica o también de la madre tierra. A veces nos sentimos un poco desconectados del mundo, del entorno, de la misma naturaleza. A veces no logramos empatizar con todo lo que está sucediendo, con el sufrimiento de un animal que está indefenso. En sí estamos como apartados y desconectados y pues bueno, esto tiene que ver con cosas que han sucedido previamente, con algún maltrato, con alguna desconexión. Todo eso nos va a ayudar a sanarlo el aceite esencial de mirra. También nos va a ayudar a la parte biológica cuando estamos trabajando un proceso de adopción, de abandono, de falta de malnutrición, como que la madre no tuvo este contacto con el hijo. La mirra nos va a ayudar a trabajarlo y a sanarlo. Este aceite esencial nos ayuda a un entendimiento más profundo de la compasión, insisto, de la relación madre-hijo, de este amor que de alguna manera es inseparable, aunque pueda haberse visto un poco quebrado o un poco dañado. Utilicen aceite esencial de mirra acompañado de geranio cuando quieran restablecer esta conexión, también con mejorana, a partir del amor, de la sanación. Utilicen la mirra con patchouli cuando quieran conectarse con la madre tierra, cuando quieran con vetiver también, que es el aceite del descendimiento. ¿Descendimiento? Sí, creo que sí. Pero bueno, utilícenlo con vetiver y con patchouli si quieren conectarse con la tierra, con la naturaleza. Utilicen también la mirra con incienso, con salvia, con cardamomo. Sí están trabajando un proceso en el cual también con algunas hierbas como el tomillo, si quieren perdonar alguna situación pasada que bueno, ya pasó como tenía que pasar, pero ustedes quieren seguir adelante, pueden combinar esos aceites. Y bueno, pues ya saben que pueden dar clic por acá, si quieren saber más acerca de bienestar emocional, de bienestar físico y de todo lo relacionado con aceites esenciales, ¿vale? Nos vemos en la que sigue.